Muchas gracias Juan Luis, muchas gracias a todo el mundo. Bueno, la verdad es que lo de hablar después de Salvador tiene una ventaja y una desventaja como todo en la vida. La ventaja es que afortunadamente somos grandes amigos, llevamos trabajando juntos, no, no juntos, porque hemos trabajado pocas veces, de vez en cuando hemos conseguido trabajar juntos, pero llevamos trabajando en las mismas líneas desde hace casi 30 años y entonces, y Salvador es brillante, mucho más brillante que yo, con lo cual es estupendo porque ya ha definido el marco perfectamente, la verdad es que estamos totalmente de acuerdo con él. Nosotros somos un equipo pequeño, como de unas 18 o 20 personas, hemos tenido algunos fallecimientos notables, Antonio Esteban, Ramón Fernández de Durán, Dani Werman, que nos han dejado un poco de mediados, pero llevamos ahora 22 años trabajando en estos temas, con este planteamiento, un planteamiento muy de participación, sostenibilidad, equidad, género, generación, etcétera, y ha sido una especie de pequeño milagro. Le comentaba a Juan Luis que estamos muy contentos porque la profesión últimamente ha salido a respaldarnos y nos han dado el premio del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, así que si hay alguien a toda la trayectoria, si hay alguien en esta sala del Consejo del Colegio de Arquitectos de Castilla y León, muchísimas gracias, porque ha sido muy importante, ha sido muy emocionante para nosotros que después de muchos años trabajando sin casi beneficio, sin casi tal, intentando siempre trabajar en lo que queríamos y como queríamos y seguir adelante, hayamos conseguido este reconocimiento de nuestros compañeros y siempre trabajando un poco a la contra de lo que se estaba dando, porque nosotros hablábamos de bicicletas y de peatones hace casi 20 años cuando hasta en Barcelona se rían un poco de nosotros, o de género hace casi 30 cuando pasaba lo mismo, o sea que es así. Entonces, bueno, yo mi intervención es un poco, me habían pedido desde el seminario que presentásemos una guía metodológica que hemos redactado, que habíamos redactado en el año 2014 para la Federación de Municipios y Provincias, que era para ver cómo enfocar de cara a los ayuntamientos, a la gestión municipal, cómo abordar estos temas de cambio climático. Ya os digo que la base conceptual, digamos, de toda esta guía se parece muchísimo a la que, no sé si tenemos algún tema pequeño en el cual discutimos de vez en cuando, pero se parece muchísimo a lo que ha presentado Salvador antes, con lo cual yo creo que está justificado. Os presento la herramienta y le comenté a los organizadores que presentar una herramienta es algo bastante tremendo para mí porque no estoy acostumbrada a presentar metodología y que, entonces, como estábamos desarrollando un proyecto ahora en Madrid, un proyecto Civitas, un proyecto importante, quería comentaros cómo habíamos utilizado nosotros esta herramienta para la formulación del proyecto Civitas y presentaros un poco el proyecto. Bueno, la guía era una, el concurso al que nos presentamos era una guía metodológica que estaba centrado en el planeamiento urbano. Estaban los clientes, digamos, en este caso era el Ministerio de Medio Ambiente, la Oficina de Cambio Climático, la Red Española de Ciudades por el Clima y la FEM. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar para la sostenibilidad desde las ciudades. Decía Juan Luis antes que siempre que hemos trabajado en temas europeos, yo antes estuve trabajando en el Ministerio, intentábamos que se coligase un poco la visión más experta o la visión más teórica, más científica en muchas ocasiones, con la visión desde las ciudades. Me parece que siempre para lograr avanzar tenemos que fijarnos en estos brotes, en estas actuaciones, en estas intervenciones que las ciudades, la gente más avanzada en la gestión local va desarrollando. Entonces, tenemos que comparar un poco lo que se está haciendo desde abajo con este contexto, con este planteamiento desde arriba para lograr ser eficaces en lo que vamos a hacer. Entonces, en este caso teníamos esta oportunidad, montamos un equipo con GA21, que somos nosotros, y CC60, que son otro grupo de arquitectas más jóvenes con los que colaboramos siempre que podemos, y un grupo de investigación de la UPM, con el cual tuvimos la suerte de contar con Margarita de Luján y con José Fariña, que son personas con las cuales venimos también trabajando desde hace mucho tiempo y que os recomendamos vivamente, como Salvador y como Emilio, que los que estáis interesados en ello, le sigáis, porque son gente de valía y profundidad interesante. El contenido, al principio, bueno, la oficina de cambio climático quería como una guía de todo, que fuera casi como una receta que tú pudieras poner tu municipio y te saliera qué es lo que tenías que hacer. Tuvimos unas discusiones a lo largo del tema para explicarles que lo que íbamos a hacer era un enfoque metodológico y una serie de recomendaciones, pero que era cada municipio quien tenía que decidir qué es lo que hacía en su municipio, porque las condiciones son enormemente variables y todo lo que no se adecue a las condiciones reales no sirve para nada. Entonces, aprovechamos este título del trabajo para decir, bueno, vamos a hacer un enfoque metodológico, algo que sea fácilmente usable, establecer unas variables para la categorización de medidas y unas medidas marco contra el cambio climático y unas específicas en relación con las áreas temáticas del planeamiento urbano. Con eso, produjimos una guía digital, un PDF interactivo y un tríptico con un CD. La guía la podéis consultar o la podéis ver, no sé si estará en el ministerio en este momento, pero desde luego en la web de GIA21 está disponible absolutamente y creo que también en la de la FEMP. Entonces, el enfoque metodológico era, es prácticamente, yo creo que lo ha explicado Salvador, un barco multidimensional, multitransdimensional y heterogéneo que contemple todas las dimensiones y escalas del cambio climático y del fenómeno urbano. Por otra parte, empezamos a ver que había muchas guías ya escritas, había una en el País Vasco, que creo que había hecho Esquiaga, había varias guías, seguramente a lo mejor en Castilla y León había alguna, como esta era una guía a nivel estatal, pues entonces pensamos que lo que teníamos que hacer era vernos, estudiarnos bien todo lo que se había hecho ya y que fuera una especie de guía de guías. Y por otra parte, que fuera una herramienta para orientar las intervenciones urbanas y también para informar y concienciar de la relación entre vida urbana, municipal y cambio climático. Nosotros, por ejemplo, habíamos estado trabajando previamente, pues por ejemplo, haciendo los planes estratégicos de Greenpeace y uno de los temas que teníamos en las discusiones con la gente de Greenpeace era que se centraban, para nuestro punto de vista, demasiado solamente en el cambio climático. Está claro que el cambio climático es lo más patente, es ineludible, sabemos que ya nos está afectando, pero hasta en el tren venía hablando con no sé quién y rápidamente sale el cambio climático. No somos capaces de tomar decisiones, pero sí que yo creo que la percepción de que es un fenómeno que existe está clara. Pero, sin embargo, nosotros queríamos ligarlo con el trabajo que veníamos haciendo a través de otros trabajos anteriores, de Cositi, de un trabajo que hicimos en Trinidad Nova, en Barcelona, hace 20 años, de otros, un enfoque un poco bastante parecido al que ha presentado Salvador, para que uniéramos la responsabilidad de las autoridades locales, que en el fondo es la sostenibilidad urbana, la habitabilidad, todos estos temas que tan claramente ha explicado Salvador, junto con la responsabilidad ambiental. Es decir, que esa doble vía estuviera clara en la guía. Y, por otra parte, también nos decía la Oficina de Cambio Climático, y sobre todo la FEM, que tenía que ser una guía didáctica. O sea, por una parte, la verdad es que ellos querían todo y por un precio bastante ajustado, porque esta es una guía de crisis, como podéis pensar por las fechas. Pero querían que fuera desde un manual para que cualquier concejal o alcalde o tal pudiera saber cuáles son los, qué es el cambio climático y cuáles son los efectos que va a tener en su municipio, hasta la receta de lo que tiene que hacer. Bueno, pues nosotros intentamos, dentro de lo que cabe, quedarnos en un tema intermedio, pero la verdad es que cuidamos muchísimo estas directrices y estos textos que acompañan a cada una de las áreas temáticas, para intentar serlos lo más amplios posible. Yo la verdad es que, leyéndomelo estos días que he estado por ahí en Bruselas y tal, y por las noches me he estado releyendo la guía para poder hablar de ella con un poco de relevancia en esta jornada, decía, jo, qué pena, porque ya ahora, claro, con la COP21 y con, por ejemplo, los avances de la economía colaborativa y tal, merecería la pena revisarla. No sé si llamar a la FEMP y decirle, oye, a lo mejor estaba bien que sacases una revisión y volvíamos a concursar, pero la verdad es que, de todas maneras, yo creo que es pertinente y yo creo que puede ayudar mucho tal y como está. Entonces, bueno, analizamos todos estos documentos que ya estaban realizados y que, además, yo creo que todos son interesantes y, bueno, a nosotros nos pareció de todo, sacamos cosas y, más o menos, lo que nuestra percepción fue que eran interesantes, pero, digamos, como que veíamos como todos estaban un poco sesgados, ¿no? Era como un poco, como cada uno tiraba un poco para su origen, eso pasa mucho, es como, pues yo qué sé, cuando comparamos Agendas 21, planes contra el clima y tal, y no sé, que depende de dónde salga, de quién haya hecho la primera versión del documento, el sesgo está a esa zona. Nosotros, como llegamos a los últimos, pensamos que, bueno, que podía ser interesante intentar dar ese equilibrio entre temas que en las otras guías nos parecía que estaba más sesgado. Y propusimos unos instrumentos, que eran unas variables, doce áreas temáticas, cuatro medidas marco y un conjunto de buenas prácticas. En el sentido que os decía anteriormente, yo creo que recopilar buenas prácticas siempre es muy bueno para aterrizar estos conceptos o estas nuevas ideas en lo que realmente está surgiendo. Yo creo que tenemos que partir siempre de lo que está emergiendo, ¿no?, para evitar conflictos, aparte de con la participación, que también es otra manera, digamos, de evitar conflictos. En estas cuatro variables o medidas marco lo que decíamos, vamos a analizar los riesgos y los impactos del cambio climático en el municipio a partir de los datos y estudios sectorales de que se disponga o la realización de estudios específicos. Vamos a ver cómo se pueden elaborar planes locales de adaptación y de mitigación al cambio climático basados en sus condiciones específicas. Concienciación y comunicación, algo importantísimo y que no es lo mismo que participación ciudadana. Algo, la primera parte tiene que ver con el conocimiento, con el conocimiento, incluso el control del conocimiento que decía Salvador antes. Y la participación ciudadana tiene más que ver con la toma de decisiones y con el incorporar, el integrar a todos los agentes necesarios de forma que contemos con más cómplices que enemigos, de alguna manera. O sea, yo creo que siempre vamos a tener gente que está en contra de las cosas. Los procesos de cambio son muy duros e implica cambios de comportamiento, cambios de rutinas que la gente difícilmente está dispuesta a aceptar, pero tenemos que lograr espacios de discusión y de racionalidad suficientes como para que ese cambio se acepte. Las ocho variables eran estas, es decir, la medida de la que estamos hablando va a las causas, luego es mitigación o va a los efectos, luego es adaptación. Tiene un objetivo complementario, este es un poco el doble enfoque este que os decía, que vamos a luchar contra el cambio climático, pero vamos a ir a favor de las personas al mismo tiempo. Yo creo que es algo que tenemos y que es además un factor clave para lograr esa complicidad que decíamos necesaria para el cambio. Entonces, tiene un objetivo complementario de sostenibilidad, en confort, en habitabilidad, en ahorro, en bienestar. Creo que Salvador utilizaba otras palabras, pero son las mismas. Luego, el tipo de municipio, esto era lo más difícil, luego os pondré en las tablas, porque hay un tema claro de escala y otro tema como de actividad principal del municipio. En algunos casos es muy clara, por ejemplo, hay municipios donde la actividad terciaria o de servicios o industrial o pesquera o turística, sobre todo, es muy clara. Pero luego tenemos muchos municipios mixtos, esto nos dio lugar a muchas discusiones, pero bueno, intentamos poner estos municipios. La región climática, claro, por supuesto, el instrumento de planeamiento aplicable, los documentos analizados y luego esto también fue una petición a posteriori que era establecer un poco un baremo de coste-beneficio. Esto, la verdad, es que nos estuvimos defendiendo durante todo el proceso que fue largo de discusión de la herramienta, porque es muy difícil. Pero bueno, al final lo que hicimos fue, también es verdad que luego al final pensamos que era bueno que, por ejemplo, se viera que había muchas medidas que realmente no tienen casi coste. O sea, pueden tener un coste político, un coste de comunicación, un coste de tal, pero no tienen coste económico, lo cual en ese momento, además, ya os digo, esta es una guía de crisis. Aparte de ser guía de guías, es una guía de crisis. En ese momento era importantísimo. Entonces, es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer y que realmente cuestan muy poco dinero. Entonces, aquí aplicamos un poco la matriz, esta que ya os digo, que venimos desarrollando durante mucho tiempo, las doce áreas temáticas, coincide bastante con las que ha puesto también Salvador. Entonces, era lo primero, la relación con los ecosistemas del entorno. Estamos hablando de cambio climático, luego es fundamental ver dónde nos estamos situando. El segundo, el área temática de la segunda, era pautas de ocupación de suelo, distribución espacial de usos urbanos y densidades urbanas. Yo creo que esta parte de morfología y localización de usos es la que está generalmente más abordada por los procesos de planeamiento. O sea, en el planeamiento, generalmente, nos ocupamos de esta segunda parte de toda esta lista, ¿no? Pero muchas veces, bueno, muchas veces, yo creo que mal, pero, por ejemplo, el contexto territorial, yo os digo porque estuve una temporada trabajando, cuando mi trabajo era analizar los planes que se presentaban en la Comunidad de Madrid para ver precisamente este contexto territorial. Y la verdad es que el grado de profundidad del análisis y, sobre todo, de las soluciones que se daban era tremendo. Era un trabajo precioso potencialmente, pero muy deprimente. Os puedo asegurar que era muy deprimente. Y, de hecho, mi jefe dentro de la comunidad terminó con una depresión tremenda y no me extraña, porque es que había cosas que, bueno, que era tremendo. Aquí yo creo que con las leyes de la autonomía de Castilla y León me da la impresión de que dan pie a que estos procesos, por lo menos, se abordan legislativamente, con lo cual ya no se puede meter la pata tanto, vamos, digamos así, entre nosotros. El tercer paquete, como igual que decía El Salvador, es energía, agua, inmateriales y residuos. El cuarto es movilidad urbana. El quinto es contexto urbano, que sería regeneración urbana, edificación y forma urbana, espacio público, verde urbano. Con matices es un poco de lo que estábamos hablando. Podemos ponerlo en uno u otro orden, darle un poco más de importancia a una cosa u otra, pero en realidad yo creo que lo ha explicado Salvador. Entonces, en cada una de estas áreas temáticas, desde el punto de vista del cambio climático, desde el punto de vista de la sustentabilidad urbana, teníamos una directriz clara, que por ejemplo, bueno, es que no os lo voy a leer, porque es prácticamente lo que, ya os digo, que ni nos copiamos ni colaboramos juntos, pero hemos ido siempre en la misma línea, lo cual a mí me da una alegría tremenda cuando le oigo siempre que puedo a Salvador, porque digo, bueno, si vamos caminando en la misma, más o menos paralelamente, es que vamos bien. Entonces, para poneros el ejemplo un poco de lo que os decía, por ejemplo, en el área temática 8, que era el de movilidad y accesibilidad, la directriz es reducir las necesidades de movilidad, fomentando estrategias de proximidad entre usos y actividades, modos de movilidad activos o no motorizados y el transporte público como vectores principales de la estructura urbana, templando o restringiendo, además, selectivamente el tráfico en vehículo privado en determinadas zonas. No es un documento de comunicación, podríamos hacerlo más escueto, digamos, y más directo, más de comunicación, pero yo creo que el concepto está clarísimo, porque estamos hablando de planeamiento, no estamos hablando de movilidad. Entonces, yo creo que hay que enfocarlo desde ese punto de vista, o sea, si no hay proximidad, si no hay acercamiento de las cosas, si no tal, no podemos evitar viajes. El tema es evitar viajes innecesarios en la medida de lo posible, evitar gasto de energía, evitar contaminación, pero la raíz está en reducir las necesidades de movilidad. Entonces, después de esta directriz básica, tenemos unas medidas específicas que hay hasta 23, si queréis entrar en la guía, y que abordan, pues desde las últimas, lo que en otras guías habíamos visto, que nos parecía que era un poco como demasiado banal, que es decir, evitar construir infraestructuras en lugares donde haya inundaciones. Si va a haber más inundaciones, evidentemente, hay que evitar construir infraestructuras en lugares donde hay inundaciones, pero no es solo eso, o sea, se trata de que, bueno, pues de que los planes de movilidad sostenible, o de que cuando hacemos un plan general, un documento de planeamiento general, un documento de planeamiento de detalle, integremos esos usos de suelo y ese planeamiento con las redes de transporte, cosa que muchas veces, yo que ya tengo muchos años, he visto muchos planes generales, y muchas veces, digamos, el plan general va por un lado y la red de transportes va por otra y se superponen o no se superponen, o bueno, que pasan estas cosas. Entonces, bueno, como veis, ya os digo, yo creo que el trabajo, vamos, yo estoy orgullosa de haber pertenecido al equipo, aunque la parte principal la llevó Carlos Vardaguer, mi compañero, pero yo creo que merece la pena, porque realmente yo creo que está bastante especificado y hay muchas ideas, o sea, se trataba de decir, bueno, alguien, un alcalde, un concejal de urbanismo que quiere abordar este tema del cambio climático, que tenga claro el concepto básico, esta directriz básica, y luego una serie de medidas, que ahora son 23, pero que a lo mejor, si lo pudiéramos revisar, terminarían siendo 30, porque ahora pues tiene más importancia todos los temas de movilidad colaborativa, o sea, que va cambiando un poco el, digamos, la, pero la directriz, o sea, la idea era que la directriz no tuviera que cambiar, sino que cambiase a lo que decía antes Salvador, o sea, que dice, hay más coches eléctricos, bien, pero la directriz sigue siendo válida, ¿no? A lo mejor en una de las medidas se puede decir que si no hay estructuras de carga para los coches eléctricos es difícil que la nueva movilidad se asiente en ese municipio, pero la idea tiene que estar clara. Entonces, esto es lo que, y luego teníamos una referencia a buenas prácticas, que me parece que me he equivocado y he puesto otra diapositiva, pero bueno, toda una serie de buenas prácticas que habíamos encontrado, que considerábamos que eran con nuestro grupo de expertos relevantes, pues las teníamos ahí para que sirvieran un poco también de referencia, ¿no? Entonces, esto nosotros lo utilizamos para, según estábamos terminando este trabajo, estábamos comenzando la redacción de un proyecto civita, es de un proyecto importante europeo, que es un proyecto fundamentalmente de movilidad, o sea, que es de la Digimove y es un proyecto importante, un proyecto que son 50 medidas en cinco ciudades y que tienes que combinar pues tecnologías emergentes, nuevos enfoques, políticas innovadoras, medidas de gestión de la movilidad y nosotros, el concepto que presentamos a la Unión Europea para que nos financiaran era un concepto muy claro, era movilidad sostenible en distritos periféricos, primero, porque la verdad es que como lo impulsamos desde el Ayuntamiento de Madrid, nosotros estábamos pensando solamente en regeneración, luego la verdad es que cuando buscamos a los socios, los socios estaban creciendo muchísimo, o sea, pero es una cosa impresionante porque estamos trabajando con Estocolmo, con Múnich y con Turcu y son ciudades que están en pleno periodo de crecimiento, pero como si fueran los 70 en nuestra biografía, en nuestra historia de las ciudades, y entonces pusimos y nuevos desarrollos urbanos para tener esas dos posibilidades, o sea, vamos a estudiar, la idea era decir, en los proyectos europeos, sobre todo en los proyectos europeos de movilidad, se están haciendo, yo creo que, cosas bastante buenas, casi todas las ciudades europeas, digamos, relevantes, ya están caminando a esa sociedad post-coche, avanzando bastante y tal, pero casi todos en zonas centrales, en zonas centrales y relacionados también con los visitantes, con el turismo, con los espacios, digamos, como de representación o lo que todos pensamos que son las ciudades, porque salvo algún loco o loca como yo, que cuando voy a una ciudad nueva me voy a ver esas periferias de las que de Vancouver, como nos contaba Salvador, generalmente la gente cuando se va ahora en el puente este de la Constitución todo el mundo te dice me voy a León, me voy a no sé qué, me voy a Valladolid, pero nadie pasa de lo que es el cogollito de la ciudad, ¿no? Entonces, en los proyectos europeos de movilidad pasa un poco lo mismo, ¿no? Que la mayor parte para demostrar las medidas que nos piden, la mayor parte de las cosas se hacen en el cogollito ese de la ciudad que tiene unos problemas específicos y que además son inviables si no se soluciona todo lo que está alrededor, porque los efectos de la movilidad no resuelta de todo el resto de la ciudad gravitan sobre ese centro de la ciudad. Entonces, la propuesta que le hacíamos a la comisión era vamos a intentar estudiar la ciudad, estudiar la movilidad sostenible desde la periferia, ¿no? Y luego también el otro tema que también pensábamos que estaba como maltratado hasta el momento en los proyectos europeos que era el tema de la logística urbana, que además combina muy mal, nosotros habíamos hecho ya en San Sebastián un tema, por ejemplo, de empezamos con las bicicletas de cargo hace ya casi 10 años como solución a cómo se hacía la distribución urbana de proximidad, la última milla, en zonas de prioridad peatonal y ciclista, porque al final lo que pasa a las 9 de la mañana es que te encuentras con toda la gente intentando llevar a los niños al cole y al mismo tiempo que todo colapsado por las forgonetas que van a dejar la mercancía en los bares como además son espacios muy terciarizados y con mucho comercio y tal y no sé qué y al mismo tiempo o sea que es un tema grave y que también bascula sobre la movilidad de los centros, ¿no? Entonces, bueno, conseguimos una financiación importante de 17 millones de euros para estudiar esto. Llevamos un año solo, o sea, estamos todavía en fase de preparación. Tenemos estas cinco ciudades que son, bueno, tuvimos la suerte de que Turku que era la primera ciudad finlandesa que se presentaba a un proyecto europeo se animó con nosotros. Luego tenemos Estocolmo y Múnich que tienen mucha experiencia y Rusek que es una ciudad turística búlgara que, bueno, todavía no hemos ido a verla pero parece que es interesante también por ver cómo lo plantean ellos con menores presupuestos y con tal, ¿no? En cada una de estas ciudades teníamos un laboratorio urbano y en este caso lo que teníamos que hacer pues es, bueno, pues exactamente la verdad es que en este sentido ahora está bien porque en la Comisión Europea como que en realidad está caminando un poco en el mismo sentido que estamos caminando nosotros, ¿no? De, pues bueno, nosotros caminamos en el... Procuramos caminar con ellos para que nos financien pero la verdad es que los objetivos eran pues reducción en el uso de energías, emisiones, contaminación, accidentes, etcétera. Y aquí nosotros, bueno, planteamos, hemos planteado, estamos estudiando un poco, a ver, pues necesitamos las mismas redes ciclistas o los mismos itinerarios peatonales o la misma distribución de usos en el centro o en la periferia. Bueno, pues hay matices, o sea, necesitamos cómo conseguimos crear empleo relacionado con la movilidad en la periferia. La distribución urbana del centro tiene que gravitar sobre estos espacios periféricos o no y estamos, bueno, en este proyecto tenemos que trabajar a la vez en varias áreas, tienes que coordinar en varias áreas. Entonces, lo que hicimos un poco fue coger esas medidas que teníamos en la guía e intentar desarrollarlas, o sea, lo que hicimos fue un poco mezclar estas medidas que habíamos desarrollado en la guía con el PEMUS de Madrid, que era lo que estaba en ese momento, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Madrid, que era lo que estaba en ese momento vigente, porque lo empezamos con la anterior legislatura y entonces, bueno, pues fuimos y dijimos, bueno, vamos a ver qué estáis proponiendo como PEMUS y qué es lo que nosotros pensamos que debiera proponerse desde el punto de vista de sostenibilidad y cambio climático. Y entonces, bueno, pues la verdad es que, bueno, tenemos una estructura, como veis, bastante compleja, porque tenemos que abordar todas las cosas, tenemos que abordar peatones, ciclistas, planeamiento inclusivo, soluciones de transporte público, limpias, pues por ejemplo hemos conseguido nuestro Living Lab es Vallecas, que, bueno, Vallecas y Puente de Vallecas que son casi 800.000, la verdad es que ahí no sé si hemos sido un poco ambiciosos porque son casi 800.000 habitantes lo que vive en Vallecas, pero por ejemplo, para que tengáis un poco idea de cómo van las cosas, en Vallecas solo hay 374 coches por mil habitantes, mientras que en el centro, que tampoco es donde hay más coches de Madrid, hay 448, es decir, las condiciones son muy diferentes y eso es lo que estamos intentando descubrir, ¿no? Entonces, bueno, para, estamos haciendo, si queréis, hay un blog donde vamos poniendo lo que estamos haciendo y, por ejemplo, como curioso, interesante, estamos trabajando con la movilidad de gente de más de 75 años, porque en estos espacios periféricos, además, la gente necesita caminar y moverse por su propio barrio, entonces, hemos hecho unos vídeos muy divertidos que se entráis en el blog de un minuto con guión y producidos por las mismas personas mayores que están haciendo la participación para explicar cómo se sienten ellos en los autobuses y lo importante que son los autobuses para ellos, y son realmente divertidos si tenéis ocasión e echarle una ojeada porque es, o por ejemplo, estamos viendo que los bancos estándar que tenemos en la ciudad de Madrid no sirven para esta gente tan mayor porque son gente que se puede sentar pero no se puede levantar porque no tiene fuerza para levantarse, entonces, estamos viendo a ver si podemos crear una especie de prototipo de banco para muy mayores para trufar los asientos públicos que tenemos ahí, o tenemos han salido de la participación de la participación junto con el trabajo técnico ideas como que necesitamos que haya tantos sitios para sentarse públicos como de pago en estos barrios porque la gente la renta es muy baja y no puede ser que haya más más terrazas que que tengas que tomar una Coca-Cola cuando tu pensión es de pues de 400, 300, 200 o 500 euros, entonces, estamos trabajando un poco en este tema de grupos vulnerables pero bueno, lo que había traído para presentaros era algo que está más de moda para que vierais un poco cómo estamos encajándolo que es el tema de Mobility as a Service que imagino que conoceréis ¿cuántos de aquí de la sala conocen el término más? Levantad la mano. Ah, pues no tantos, bueno, es como el término de moda ahora en Europa y se trata como un poco de poner el punto en la gestión multimodal de todos los servicios de forma que tú en principio lo que nos venden digamos las empresas es un poco que con los avances tecnológicos y con un cambio de comportamiento tú logres como organizar toda tu toda tu movilidad de una y a ser posible a través de una empresa que te venda este servicio el problema gordo es quién da este servicio entonces desde nuestro proyecto teniendo en cuenta que estamos trabajando en la periferia lo que estamos viendo es cuál es el papel de las ciudades o sea qué indicadores tienen las ciudades para para que ese enfoque más se pueda percibir desde las autoridades locales entonces el planteamiento de base es que se necesita un nuevo enfoque de la movilidad multimodal yo creo que esto es algo que nos va a venir como Google o como tal o sea lo tenemos encima entonces lo que queremos es intentar desde las periferias ver qué rol tendría que tener el ayuntamiento para impulsar controlar o hacer que este nuevo planteamiento multimodal más tecnología sea positivo para para los ciudadanos nosotros la persona que dirige este wordpack que es muy divertida me decía para entendernos el más es como si tú fueras al al salón de belleza a la bloquería y tuvieras que contratar por un lado el agua por otro por un lado te compresen las tijeras por otro lado pusieran la calefacción etcétera con el transporte es un poco así que cada uno vamos comprando cada vez una sola cosa cuando si lo que queremos es que haya viajes multimodales digamos operativos y a favor de la de la gente podemos contratar todo como un solo como un solo servicio y hemos redactado ya un 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 tema en el que puede hacer y lo que hemos hecho ha sido como hacer este enfoque multisectorial hacer una checklist un instrumento que puede usarse por parte de las ciudades para profundizar y mejorar la comprensión de esta de esta nueva forma de gestionar la movilidad con ello pues tenemos por ejemplo temas como plataformas integradas visibilidad el uso de transporte público economía compartida pero también por ejemplo si los ayuntamientos están o no promoviendo porque dices hay cosas que vienen ya dadas imagino que en Valladolid también tendréis el car to go o los todos estos sistemas de coches eléctricos compartidos y tal si no han llegado llegan o sea y no sabes muy bien cómo controlarlo pero por otra parte también a lo mejor lo de fomentar que el ayuntamiento promueva que los propios viajes del propio ayuntamiento se puedan se puedan impulsar modos activos nosotros ahora por ejemplo en Vallecas estamos intentando hacer un sistema que no es como de bicicleta de cargo sino que es como casi como un carricoche de cargo para que todas las conexiones entre las diferentes centros equipamientos dotaciones y tal que hay en el barrio se hagan mediante este prototipo que la comisión nos ayuda a hacerlo para intentar que todos estos viajes no sean viajes en coche en coche público en este caso en un coche privado pero que no sean viajes motorizados entonces bueno estamos trabajando en ello y por ejemplo la verdad es que es curioso porque aplicando estos indicadores que si queréis los podéis ver en la web o me lo podéis pedir para ver la verdad es que en Madrid estábamos más más alante de lo que yo pensaba en realidad este es el índice en Estocolmo que por ejemplo sí que tienen en políticas de parking mucho más avanzado que nosotros pero por ejemplo en uso de movilidad compartida o en transporte público casi estamos Madrid más avanzados ahora lo que queríamos hacer era ver estos indicadores exactamente en Vallecas como se pueden transponer porque no es lo mismo la situación de media de Madrid que la de Vallecas entonces bueno como veis incluso en este tema que es digamos como el más difícil de todos los que estamos tratando en este en este en este proyecto pero siempre partiendo de esas de esa directriz ¿no? entonces cómo reducir la movilidad y reduciendo la movilidad reduciendo los consumos de energía la contaminación ruido etcétera y tal e intentando integrar estos temas de género y generación para poder atender a los grupos más vulnerables bueno pues estamos desarrollando un proyecto en el cual digamos estamos un poco como en la punta del intercambio de conocimientos en Europa y nos lo están aceptando o sea que yo creo que está bien por ejemplo os pongo para ya ir terminando otro de los temas del proyecto europeo es intentar recoger medidas que ya se estén haciendo en alguna de las otras ciudades con las que estamos trabajando e incorporarlas en Madrid y una de las que estamos ahora trabajando justo en este momento es la potencialidad de las o sea la nueva movilidad digamos tiene un componente de electromovilidad un componente sobre todo de coches compartidos bicicletas bicicletas eléctricas un sistema de gestión completamente nuevo de la multimodalidad eso necesita un espacio en la ciudad entonces ese espacio son como las nuevas estaciones de intercambio que necesitamos para la ciudad y esas nuevas estaciones de intercambio por ejemplo en Alemania en Munich y en Bremen y en algunos otros lugares nos están configurando como unos nodos urbanos de alta calidad de altísima calidad que nos pueden ayudar a reconfigurar esas periferias donde muchas veces lo que tenemos son espacios vacíos desconfigurados o sea en el centro tenemos una serie yo siempre hablo de la red de espacios públicos y equipamientos que es en el fondo lo que es en lo que los ayuntamientos son competentes en el centro es una red configurada o sea tú coges cualquier sitio Valladolid Logroño que me lo conozco bien y tal y lo que tienes es una serie como de plazas monumentos sitos bueno como estudiábamos en la escuela pero te vas a la periferia y lo que tienes son como unos tejidos muchas veces desgarrados de diferentes no urbanizaciones pero sí intervenciones o trozos de ciudad que han ido creciendo ahí se supone que atraídos por el centro pero sin configurar zonas urbanas de verdad yo siempre digo que las ciudades no crecen engordan como me pasa a mí que es como que el centro tiene su estructura tiene sus pulmones sus huesos su columna vertebral y la periferia ya lo que tiene es trozos de residencia o localizaciones periféricas de determinados nodos y tal que son malísimos que se sitúen ahí para la ciudad y que están ahí pero que ya no tienen ni huesos ni más pulmón ni más corazón ni más nada entonces el tema es necesitamos hitos o argumentos digamos para reconfigurar esas periferias no solamente la regeneración no es solo el mejorar las viviendas que también solucionar los temas de aparcamiento o de tal no sé qué que también sino que necesitamos como hitos que reconfiguren esas periferias y la movilidad es un tema importantísimo en nuestra ciudad entonces crear ellos le llaman las e-mobility station entonces vamos a intentar en Vallecas hacer una e-mobility station de este tipo donde confluyen todos los todos los todos los todos los nuevos modos se hacen visibles pero además ayudan a reconfigurar y a dotar de identidad a ese sitio o sea en el fondo es esta teoría de los nodos y las redes que estudiábamos o que nos fascinaba tanto hace 10 o 15 años intentar hacerla cristalizarla en el territorio de la periferia y a mí me parece un argumento fantástico para hacer un proyecto porque además generalmente esos espacios donde ahora hay una línea de autobús una parada de metro y tres taxis porque en la periferia no hay nada más que tres taxis cuando los hay actualmente son un poco no lugares y de esta manera serían pasaríamos a que fueran como lugares como nodos donde se juntan infraestructuras de comunicación infraestructuras de telecomunicación e infraestructuras de movilidad y le ayudarían a remonumentalizar la periferia como siempre nos aconseja otro gran amigo Jordi Bolhan entonces bueno esto es lo que estamos intentando hacer ya os digo estamos empezando con el proyecto pero bueno era por darle un poco de gracia a la presentación de una herramienta que yo creo que es útil pero que es difícil de presentar y esto era un poco lo que tenía bueno ahí tenía algo sobre la forma de uso pero yo creo que no procede porque además vamos a dar un poco mal de tiempo yo os aconsejo que lo veáis está muy trabajado esa interrelación entre todas las medidas es decir que en el área temática de movilidad sí que intentamos como que realmente se una con otras áreas temáticas está bastante explicado conceptualmente desde el punto de vista de cambio climático con lo cual de cara a hacer o sea si lo queréis para hacer un plan de planeamiento lo importante es casi esa integralidad pero si lo queréis para hacer un plan de cambio climático sí que está especificado si son medidas de adaptación de mitigación etcétera y creo que es interesante también está especificado a qué fenómeno o a qué criterio desde los científicos del cambio climático responden estas medidas o a qué objetivos de sostenibilidad general nos referimos es decir yo creo que es pienso que ya me diréis pienso que es una herramienta útil en el fondo porque ha habido un trabajo un poco como de ordenar y desglosar este campo que es un campo complicado y bueno pues yo creo que ya os digo y al final hemos metido una relación de coste-beneficio que era como alta, media o baja para 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 tener un poco una idea pero depende depende mucho estos son los temas de de regiones climáticas que nos hemos hecho intentando seguir todo lo que hay elaborado ya por parte de los equipos del Instituto Geográfico Nacional la tipología de municipios la escala bueno yo creo que es una escala coherente de menos de 5.000 hasta 20.000 hasta 50.000 hasta 200.000 y más de 200.000 y luego hay algo que pone todos y el planeamiento pues puede ser eso planeamiento general de desarrollo de urbanización o proyecto de arquitectura hemos intentado seguir todos los todos los gestión urbanística todos los temas yo creo que es un bueno que puede ser una herramienta interesante me parece una herramienta similar un poco a la de indicadores de Salvador que yo creo es una herramienta también muy buena y específicamente para el tema este de relación de cambio climático con los municipios pues yo creo que espero que sea interesante y que la podáis utilizar para hacer proyectos europeos o planes de intervención o planes locales que eso es lo más importante porque en los proyectos europeos al fin y al cabo solo son demos un poco de lo que podemos hacer para ir avanzando pero nada más bueno pues muchas gracias gracias aplausos